Bueno YouTube, si me ponen restricción de edad en este video, déjame decirte que... ¡Chu! Bueno señores, hoy día les traigo el error del BSR que me he dado cuenta que a varios que los que instalan Yuzu les aparece este error Así que vamos a ver cuál es su solución Y es súper simple, así que el video no va a durar mucho Así que si les gustan estos videos, si les gusta mi canal Lo invito a que deje su like, que se suscriba si es nuevo Y quiero mandarle un saludo a los patrocinadores de este canal Que me ayudan todos los meses a seguir haciendo videitos Están apareciendo aquí en pantalla Y si usted quiere unirse a la membresía de YouTube de mi canal Abajo en la descripción está el botón de unirse Usted aprieta ahí unirse y va a salir todos los beneficios Todos los valores y todo lo que usted puede hacer si es que se hace miembro de este canal Uno de ellos es ver los videos anticipadamente Y otro beneficio es poder chatear conmigo de forma privada Por si necesita alguna duda, algo En donde yo le pueda servir de... Ayudar, no sé Ahí, ¿ya? Ese es uno de los beneficios Ahora sí, comencemos el video Bueno, aquí les tengo el error Si a usted le aparece este error Vamos a intentar solucionar este error Para que no le salga nunca más en su Yuzu ¿Ok? Así que si tiene este error Quédese en este video Y nos vamos a ir directamente a la página oficial de Yuzu Estamos aquí en la página oficial Usted escribe la página en Google En el navegador que usted tenga Y se dirige a la parte aquí donde dice Download Le da click Internet Recuerda Ahí está Entonces si se dan cuenta Ustedes bajan generalmente Y aquí dice Download for Windows 64 Y aquí está para descargar Yuzu Pero Si se dan cuenta Aquí aparecen más cosas Y bueno Lo que dice aquí es que En Windows Dice que requieren El Microsoft Virtual C++ O más más Entonces Este es un programa O un complemento Que ustedes necesitan tener Instalados en su computador O si no Les va a aparecer El error Que ya les mostré Anteriormente Entonces Simplemente Ustedes Le dan click Ahí Y les debería aparecer La ventanita para descargar Que a mí no me aparece Ahí está Lo descargan Esperan a que se descargue Lo abren Y lo instalan Y lo instalan Yo obviamente No lo voy a instalar Porque Yo ya lo tengo instalado En la última versión Así que Esto tienen que tenerlo Instalado En Microsoft Virtual C++ Ok Instalan esto Lo descargan Yo obviamente Ya no lo voy a A instalar Porque ya lo tengo Y eso sería todo Después de eso Ustedes pueden entrar a Yuzu Y no van a tener Ningún problema Ok Les voy a dejar igual En la descripción De este video El enlace para llegar A esta página También les voy a dejar Los requerimientos mínimos Y recomendados De Yuzu Y eso Cualquier duda Déjenla abajo En los comentarios Si les sirvió el video Deje su pulgar arriba Suscríbase Y Compártalo con sus amigos Si es que puede Que les vaya bien Cuídese Y recuerde que aquí subimos Videojuegos Gameplay Tutoriales Y todo lo relacionado Con el mundo de los Videojuegos Chao chao